Video número 29. Este video va a estar dedicado al sexto punto que enfrentamos cuando utilizamos nuestra estricta metodología de lectura de un electrocardiograma y este sexto punto tiene que ver con el segmento ST y la onda T, con la forma como vamos a describir el segmento ST y la onda T. Y básicamente lo que nosotros sabemos es que el segmento ST puede estar mal, supra desnivelado o infra desnivelado. Eso en términos generales, ¿cierto? En cambio, la onda T, la onda T, esa, puede estar o normal o invertida. Vamos a ver ahora, más adelantico, que tiene que ver eso con que esté negativa y como el hecho de que esté negativa no necesariamente quiere decir que está invertida, ¿correcto? Empecemos entonces con el segmento ST. Resulta ser que el segmento ST estará, o para saber si está supra desnivelado o infra desnivelado, nosotros tenemos que buscar el punto J, que es la unión que hay aquí entre el QRS y la onda T. Y para la ubicación de este punto J, tenemos que deshacernos de una idea muy arraigada en los docentes o en la docencia. Y es que el electrocardiograma parece hecho o trazado por un robot. Es decir, que las líneas que debemos observar son líneas puras rectas, luego una onda que forma con las líneas un determinado ángulo muy especial. Entonces el punto J sería un angulito exacto aquí. Sí, esto electro es esquemático, no es de la vida real, no es como lo pinta normalmente la biología y como se observa en la vida real. Si fuera así de real, entonces diríamos el ST aquí, en este punto, está supra desnivelado y aquí arranca el ST, ¿correcto? Y supongamos que la onda T invertida. No existen estos ángulos tan agudos. No es un robot el que hace el electrocardiograma. Entonces, para tratar de entender eso, y la razón es que muchas veces las personas creen que es muy fácil identificar, a ver cuándo es que este punto J está supra desnivelado, infradesnivelado, que esto es muy fácil. Les resulta que con señales biológicas no es tan fácil, ¿cierto? Con señales normalmente producidas por un paciente no es tan fácil. Por eso nosotros utilizamos la biología para ayudarnos y nada más biológico que un huevo de gallina. Entonces, fíjense lo que quiero decir. Aquí tenemos un trazado electrocardiográfico normal, ¿correcto? Normal, o sea, producido por un ser humano, que por supuesto no son líneas rectas, aunque este está bastante bonito, no son líneas rectas. Pero para determinar cómo es el PR y el ST normalmente, ¿cierto? Nos sirve mucho utilizar un huevo de gallina para pintar la parte final de la onda P, el alguito del PR, el segmento ST y el inicio de la onda T. Ya creo que ustedes más o menos van entendiendo cuál es la idea como normalmente se comporta el segmento ST. Sin embargo, yo lo voy a poner más gráfico. La idea es que ustedes toman una idea mental de un huevo de la parte inferior o voy de así, de esta parte de la elipse de un huevo y lo colocan mentalmente acá sobre la parte final de la onda P. Y si eso es así, este debe ser el comportamiento del segmento ST y de la onda T. Es decir, si ponemos acá más o menos nuestra curvatura, vemos que el ST y la parte inicial de la onda T se comportan como dentro de esta línea ovoide. Y esto es lo que es normal. Entonces acuérdense, acá en este sitio recuesta uno el huevo imaginario que estamos poniendo para poder entender estas ubicaciones del segmento ST. Sé que parece un poquitico prosaico, pero créanme que les va a ayudar. Miremos ahora segmentos ST de la vida real. Entonces aquí podemos ver, ¿cierto? Que este segmento ST, aquí no está el PR en este punto, tendría que estar por acá, por este lado. Entonces aquí está la onda P. Entonces podríamos decir que... ...estará que así. Y quiere decir que esto tendría que estar aquí así. Con eso diagnosticamos que este punto J está supra desnivelado y este segmento ST está supra desnivelado. En un infarto agudo del miocardio, sí, tranquilos, que vamos a tener videos específicamente dedicados a las patologías que alteran la repolarización ventricular, específicamente la cardiopatía isquémica y los trastornos de los eléctricos séricos y algunas otras. Pero, por lo pronto, en este video número 29, que estamos en la parte de metodología de leer un electrocardiograma, estamos en el punto 6, que es enfrentarnos a la repolarización y aprender a describirla. Volvemos y hacemos el ejercicio. Miren acá. Tratamos de mirar esta curvita. Parece una elipse en este sitio. Definitivamente este segmento ST está supra desnivelado, que es esta que vemos acá. Si la curva viniera por el PR, pues no hay ninguna otra cosa que decir que está supra desnivelado. Este, como les repito, es en una pericarditis. Ahí podrán observar alguna diferencia, pero más adelante estableceremos. Eso es lo que tenía que decirles con respecto al segmento ST, a cuando está infra desnivelado y supra desnivelado, y la forma de identificar su morfología normal. Lógicamente, si estuviera infra desnivelado, pues entonces nosotros tendríamos acá, nuestra figura boide, y el segmento ST tendría que estar hasta por aquí. ¿Correcto? Es el inverso de lo que estamos diciendo. Y miremos alguito de la onda T. ¿Correcto? Nosotros sabemos que una onda T la consideramos normal, cuando va en el sentido del QRS. Eso en términos prácticos significa simplemente que donde está el QRS positivo, lo normal es que la onda T también esté positiva. Con azul destaca más aquí. Donde está el QRS positivo, la T está positiva. ¿Correcto? Donde está el QRS T positivo, la T está positiva. Eso es normal. Que la T va en el mismo, igual sentido del QRS. No tiene que tener exactamente el mismo eje, la onda T y el QRS, pero muy parecidos. ¿Correcto? Por lo tanto, si uno mira a BR, ve una T que va para abajo. Cuando una T va hacia abajo de la línea de base, decimos que está negativa. Pero creo que ya van infiriendo ustedes la conclusión. Esta T en ABR, si ustedes la ven con claridad, está negativa. Pero que esté negativa, no quiere decir que está anormal. Nosotros vamos a decir que una onda T es anormal cuando está invertida. Y cuando está invertida, una onda T está invertida cuando va en el sentido que no debe. Es decir, cuando no está acompañando la polaridad del QRS. Este caso de acá de ABR, por ejemplo, la onda T es negativa, pero no es anormal porque no está invertida, debido a que el QRS también es negativo. ¿Correcto? Onda T positiva, QRS predominantemente positiva. ¿Ok? Miremos una cosita muy especial que ocurre en el precordio. En el precordio, el eje del QRS va de derecha a izquierda y un poquito de adelante a atrás, como está muy bien pintado acá. Y el eje de la T suele acompañar a la polaridad del QRS. De manera que nuestro principio de que la onda T va en la misma dirección o en el mismo sentido del QRS es perfectamente válido. Esa es la razón por la cual donde vemos un QRS muy positivo, vemos una onda T muy positiva también en el precordio. Sin embargo, suele suceder en los niños que la onda T, o que tienen los niños una onda T muy desviada hacia la izquierda. Ese desvío de la T en los niños hacia el lado izquierda suele producir unas ondas T negativas acá en B1, en B2, en B3, e incluso a veces en B4, que este no es el caso. Cuando uno ve esto en un niño, uno no va a decir que las ondas T aquí están mal o están invertidas porque no llevan la polaridad del QRS. Por ejemplo, aquí aunque es casi sodifásico, es predominantemente positivo y la onda T sí es predominantemente negativa. No va en el sentido que es. Debería ser algo así la onda T. ¿Correcto? No como la estamos viendo en este punto. Borremos aquí un poquitico y verá. Pongámosle rosadito para tapar aquí un poquitico esto. Así debería verse normalmente. ¿Correcto? Pues no, la vemos así. Esto, como es un niño, es normal, ¿ok? Puede ser normal que los niños tengan la onda T acá a la izquierda en el precordio. A veces hay adultos en los que se observa esto, inclusive hasta B4. A eso lo llamamos un patrón juvenil de T. ¿Ok? Y suele observarse en la juventud temprana, en realidad. Yo nunca he visto esto, pues, en una persona de 70 años, pero simplemente es para informarles que es normal, que no es anormal, aunque lógicamente uno tendría que clínicamente descartar todas las causas de esta cosa. Después vamos a referirnos a ello. Pero existe el patrón juvenil de T, es decir, algunos adultos jóvenes que tienen una onda T que se comporta en el precordio parecido a cómo se comporta en los niños. Miremos ahora este otro trazo en el que tenemos que acudir de nuevo a nuestra memoria fotográfica. Fotográfica. Fotográfica para recordar este patrón de repolarización. Este. Que está compuesto por un QRS de mucha amplitud, muy grande en las derivaciones izquierdas. Este es un patrón que se ve usualmente en las derivaciones izquierdas, acá en las del precordio izquierdo, a veces en D1. Un ST ligeramente infradesnivelado pero con tendencia a ser cóncavo, hacia arriba. Y una rama terminal de la onda T cortica. Este patrón, este, que nos vamos a aprender con nuestra memoria fotográfica, le vamos a tomar foto para recordarlo, es el patrón de sobrecarga sistólica, sistólica, sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo, que se ve cuando hay una gran hipertrofia debido a estenosis aórtica y a veces en algunos pacientes con hipertensión arterial muy severa de muchos años. Pero este es el patrón de sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo, que se ve en las cavidades izquierdas y que ustedes se aprendieron de memoria. ¿Correcto? Con nuestra memoria fotográfica. Vamos a mirar ahora para terminar este otro trazado que simplemente quiero que aprendan a diferenciar algo de memoria fotográfica. Vamos a utilizar acá. Y es que hay personas, algunas personas, que suelen ser jóvenes también, jóvenes, en quienes la repolarización se sale un poquito del patrón usual y presenta este patrón. Aquí lo vemos muy bien en B5, también se suele ver en D2 y en D1. Ese patrón consiste en una ligera, ligero supradesnivel del punto J, que entre otras cosas usualmente empieza con una melladurita acá en este punto. En otros ejemplos se puede ver mucho mejor esa melladura. El punto J empieza acá con una melladura ligeramente supradesnivelado y cóncavo con un date normal. Esto es porque hay algunas personas jóvenes que tienen lo que llamamos una repolarización exagerada. Se llama patrón de repolarización precoz. No se va a ver. Repolarización repolarización precoz. Es normal. Lógicamente cuando se presenta hay que descartar otras patologías pero ustedes deben saber que existe para cuando lo vean sobre todo en personas jóvenes. Ya sabemos entonces llegamos en nuestro sexto punto de lectura a describir la repolarización ya sabemos cómo se describe este o el video número 29. en el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias.